El arbitraje español de los Juegos Olímpicos de Atlanta Ya está la pelota en juego, los quintetos titulares de ambos equipos Son los clásicos a lo largo de esta temporada Galilea ya está jugando con Carni Sobas que tenía un problema La planta del pie derecho, pero por lo que vemos Pues está jugando de titular Primer balón para Carni Sobas, tapón de Mijailov Y el árbitro ha dado canasta No sé si estaba el balón, vamos a ver la jugada nuevamente Ahí está Carni Sobas y en esta toma no podemos apreciar Yo creo que no estaba el balón cayendo Porque le ha dado a la pelota Mijailov Justamente cuando salía a las manos de Carni Sobas Pero en fin, 2-0 para el FC Barcelona El estudiante no ha conseguido anotar en su primer ataque Carni Sobas nuevamente, el tiro es de 3 5 primeros puntos del partido para el FC Barcelona Está jugando Orenda y Mijailov como postes Herreros y Thompson de Aleros Y el que lleva la pelota Pues es el ahora base titular del equipo Nacho Azoja Primera canasta de estudiantes a cargo de Herreros El marcador está en 5-2 Sube la pelota Galilea que juega con Fernández Galilea, Fernández, Carni Sobas, Middleton, Godfrey Quinteto titular del Barcelona, del 1 al centro Es decir, personal de Mijailov en esa acción Sus muy penado esto de meter la mano por detrás Aunque prácticamente no le toques al contrario Por parte del arbitraje ACB a lo largo de toda la temporada Este año así lo han hecho Otras temporadas pues dejaban yo diría que mucha La acción mucho más fuerte que esta que hemos visto Pero es algo que un tipo se tiene que acostumbrar A no meter el tuerto ni el brazo y no hacerlo Canasta Godfrey ante la oposición de Mijailov El Barcelona no ha fallado ningún ataque hasta el momento 7-2 y aquí es donde entramos en las consideraciones defensivas Que hacías previas al comienzo del encuentro Exacto, el Barcelona sigue demostrando pues la efectividad de todos sus hombres Y el estudiante tendrá que apretar más en defensa Para impedir que esos tiros sean tan cómodos como hasta ahora Triple magnífico de Chandler Thompson Que sitúa el marcador en 7-5 favorable al FC Barcelona Lleva la pelota a Galilea Primeros instantes, cómo están marcando los equipos, etc. Pues están en defensa individual Las parejas son conocidas Xavi Fernández se ocupa de Herreros Y él a su vez también Y Garnisobas con Thompson Camino de salida, ¿te acuerdas? Sí, el famoso ahora los pasos de arrancada Esto es algo que también quizá a lo mejor en un futuro habrá que reconsiderar Porque muchas veces no tiene una importancia Yo diría que muy decisiva en una acción Y sin embargo lo penaliza y lo para mucho Lo para mucho y además el equipo que tiene el valor Lo puede parecer en circunstancias arco difíciles Ese enorme rebote de Mihailov Canasta de Mihailov Y a mí me parece que este jugador número 14 estudiantil Por el que por cierto Hay pues muchos novios y muchas novias Está en un momento espléndido de juego El otro día no jugó al límite de sus posibilidades Porque tiene Pues tenía un pequeño problema en la nuca Pero lo cierto es que como pivot intimidador Y reboteador es de enorme categoría Sí, además es un hombre que se entrega al 100% en cada partido Y esto que decías tú de los novios Que yo creo que ya tiene comprometido su porvenir Según tiene un novio formal que parece ser que es el estudiante Que tiene un año más de contrato Pues así están las cosas 17 minutos 5 segundos Para el final el estudiante se ha conseguido empatar el encuentro A 7 Y todo abierto a múltiples posibilidades Canasta precisamente de Mihailov 9-7 estudiantes por encima Por primera vez en el encuentro Y posibilidades como has comentado Que pasan mucho por este hombre que hemos comentado Por Mihailov Este hombre con su lesión ha estado muy fastidiado No pudo trabajar en defensa ni en rebote Lo que no es habitual Y hoy dependerá mucho precisamente de cómo esté físicamente Para que el estudiante tenga posibilidades Mihailov que recuerden ustedes Sufrido un corte en la ceja derecha en el primer partido Y el que todavía no está plenamente retirado Triple realmente espléndido de Nacho Asofra 12-9 en el marcador Y se ha levantado rápidamente Aito García Reneses incluso antes del tiro Porque veía que la defensa no estaba funcionando Exactamente Este es uno de los bases Aito trabaja mucho con las ayudas sobre los pivots De los hombres exteriores Y ha visto que Galilea cuando ha ido a ayudar Al poste que le han metido el balón No ha recuperado rápidamente al hombre Y de ahí que Asofra haya podido lanzarlo Personal Corny Thompson Primera Este enfrentamiento Este emparejamiento Carni Sobas Thompson Puede echar chispas en el partido Sí, eso Thompson ha demostrado en estos play-offs Que está en una espléndida forma Está consiguiendo una media de punto superior A la que llevaba en los partidos de liga regular No recuerdo mal En el primero consiguió 20 Y en el segundo en el Palau también 25 Y sobre él también Y la defensa que puede hacer sobre Carni Sobas También otra de las También yo diría de las claves de este partido Pues hemos presenciado la primera personal De esas que decías tú Que no había que cometer En el transcurso del partido A cargo de Middleton A aro pasado Estudiantes no ha conseguido canastas Y tal y como están las circunstancias Perdonar cuesta caro Sí, lo que pasa es que yo te hablaba un poco Que no las debe cometer el Estudiantes El Barcelona tiene un banquillo mucho más largo Y no digo que las deba hacer Pero desde luego el reflejo nunca será tan importante Godfrey anota ante la oposición de Mihailov 12-11 estudiantes Lleva la pelota Nacho Azofra Que después de comenzar la temporada lesionado Se ha hecho con el puesto de titular en el equipo estudiantil Dejando en el banquillo a Jenis En la penetración ha habido personal de su par Que es Galilea, primera de Galilea 12-11 continúa por delante Estudiantes Estamos a 15 minutos y 16 segundos Del final de la primera parte Fuega Nacho Azofra Azofra marcado por Galilea Sigue un enfrentamiento tremendo bajo canasta Entre Carnisovas y Thompson La pelota le llega precisamente a Thompson Intenta quebrar a Carnisovas Y lo ha dejado atrás Y prácticamente se ha colgado al lado Y además debajo de canasta donde hay mucho tráfico Y es raro el que se haya podido levantar tan libre 14-11 para Estudiantes La pelota la lleva Fernández Es Carnisovas que juega con Galilea Xavi Fernández El tiro no entra El rebote fuertemente contestado Personal por haber empujado de Godfrey En la lucha por el rebote ofensivo Y estamos viendo lo que habíamos hablado antes El Estudiantes por ahora está cerrando mucho mejor Ese rebote defensivo De ahí que incluso estén cometiendo En ese afán de recuperar Las faltas personales Los jugadores del Barcelona Y también te diré Que ha habido una buena acción defensiva Orenga ha impedido Un lanzamiento más cómodo De Xavi Fernández desde la esquina Habiendo hecho un cambio de hombre Que no es muy habitual Entre un alero y un posto Camasta sensacional De Courtney Thompson Posiblemente la canasta del partido Mucho van a tener que mejorar Los jugadores Para conseguir una canasta mejor Que esta que hemos visto Ahora personal en la ayuda De Nacho Azotra Sí, además Yo creo que Mira la buena de la jugada Todos los jugadores Estábamos viendo A ver qué pasaba Con ese tiro extraño Que había hecho Y ha venido el otro Desde lejos Extraordinario Courtney Thompson La pelota para Godfrey Que anota Con esa facilidad suya Con ese semiganche 16-13 en el marcador Hasta el momento Los quintetos titulares Jugando de tú a tú Posiblemente los problemas Comiencen cuando empiecen A salir los reservas La pelota para Orenga Que juega con Courtney Thompson Ese es Orenga Lanza Orenga Canasta de Orenga 18-13 Para Estudiantes De momento Tras un comienzo De un tativo Ha durado un minuto Próximadamente Estudiantes jugando Magníficamente En este encuentro Que le Observa Contra las cuerdas Puesto que si pierde Recordémoslo Pues quedará eliminado Lanzamiento Y canasta De tres puntos De Galilea Y de momento Los ataques Superando las defensas Chuf Si además Que cada jugador Del Barcelona Hemos visto ahora mismo Galilea Sin pensárselo mucho Ni Una jugada En posicional La lanzado Y la ha metido O sea que esto Contra esto Es muy difícil luchar Orenga Dentro Prácticamente Al recibir el pase Ya tenía la canasta Casi asegurada Ha sido una magnífica Asistencia Nacho Azocha Y yo diría Que hoy estamos viendo Un estudiante Mucho más centrado Azocha está Mucho más tranquilo Los últimos partidos Había hasta un poco Revolucionado Y hoy está demostrando Que también sabe jugar Con cabeza Y moviendo la pelota Que es lo que debe hacer El estudiante Vale la canasta Personal de Orenga Vamos a ver Aquí la jugada repetida Bueno pues En este tipo De circunstancias Hay una regla Que el baloncesto FIBA No aplica Y que a mí me parecería De primerísima importancia Que es que cuando El defensor Tiene los dos pies En el suelo Es falta del atacante Pero los dos pies Firmemente en el suelo Sí Además generalmente Hay otra regla también Que si tú lanzas Y te ayudas en algo O te apoyas Para conseguir esta canasta La anulan la canasta Y suele ser falta Del atacante Bueno luego en el rebote De la personal Ha llegado Carnisovas Y le ha ganado Al contrario Y ahora nuevamente Chander Thompson Consiguiendo canasta Hay que decir que Chander Thompson Estaba protestando Porque creía que La habían hecho personal En el momento De conseguir canasta Que había que hacer Antes de empezar Y sobre todo Está recuperando A un jugador En anotación Porque en defensa Ya siempre lo hace bien Que es Orenga Y está siendo mucho más Yo diría peligroso Debajo de canasta Que lo que ha sido Últimamente 24-19 estudiantes Lanza Miggleton El tiro no entra Finalmente el balón Es para Nacho Azofra Azofra que continúa Azofra Canasta de Azofra De costa a costa En la transición El balance defensivo Del Barça No ha sido bueno 26-19 en el marcador Y una de las veces Que hemos visto El contraataque De estudiantes También estábamos comentando Antes off the record Que es otra de las armas Que debe emplear Pero siempre que tenga Superioridad numérica Porque el correcalles Que le puede llevar a esto Es perjudicial para él Están hasta Miggleton En uno de esos tiros Con los que suele lanzar Personales habitualmente La pelota la lleva Azofra Juega con Thompson Thompson Bota la pelota Le está marcando Karin Sobas Un interesantísimo duelo Entre estos dos hombres No pita nada Absolutamente El árbitro La pelota la lleva Karin Sobas Que ha hecho dobles Ahí está precisamente El árbitro principal Betancourt señalando Lo tiempo muerto En la calza Que continúa La pelota le llega A Chandler Thompson Al que hoy estoy empeñado En llamarle Corning Sin que tenga Absolutamente nada Que ver Lanza Herreros No entra el tiro Rebote ofensivo Para Orenga Estudiantes nueva A dos En el capítulo De rebotes Y finalmente Otro rebote Estudiantil Herreros Thompson Mate Estratosférico Del jugador Estudiantil Que ya lleva Tres Y su equipo Cuatro Cuatro mates Sobre la defensa Del fútbol Club Barcelona 28-21 Estudiantes Realizando Unos extraordinarios Primeros minutos Thompson Ha robado la pelota Juega con Azofra Azofra penetra Se la deja Thompson Vale la canasta Y además Ha habido personal Y ha sido una personal Xux Extremadamente peligrosa Porque el hombre Estaba en el aire Y ahí está Goffre Efectivamente Thompson Iba a colgarse Del aro Y son personales Que un jugador Quizá no lo piensa Pero realmente Hay que tener Ahí está la jugada repetida El hombre está en el aire Sufre un empujón Y ese tipo de caídas Pueden ser muy muy peligrosas Si yo creo que No se ha dado cuenta De lo que hacía Y realmente Se habrá disculpado Porque este tipo de acciones Sobre todo En unos hombres Que ya han dejado el suelo Puede tener Graves consecuencias Lanzamiento de Thompson Jugada de 3 puntos Para él El estudiantes Le saca 10 puntos Al Barcelona 31-21 En el marcador Y 14 puntos En el casillero de Thompson La pelota la lleva Galilea Que juega Con Montero Que ha salido a pista Ese es Carnisovas Atención Galilea Marcado por Azotra Carnisovas La pelota la tiene ahora Montero Bola interior para Gosser Que juega con Carnisovas Triple de Galilea Que entra 31-24 Estudiantes Sí, un Galilea Que sigue demostrando El buen hacer Que está ahora mismo Y sabe que Con sus lanzamientos Tendrá que obligar Al Barcelona A que no haga tantas ayudas O por lo menos Que tengan más cuidado De él Personal Montero Sobre la penetración De Herreros Y atención Hay técnica Señala el árbitro Martín Ventral Que estaba ahí Debajo de la canasta Los dos árbitros Hablando Vamos a ver Que es lo que sucede Gontred acude Gontred sabe Que puede ser expulsado Por la acción Sobre Herreros Y vamos a ver Que es lo que deciden Ambos árbitros Ha habido un enfrentamiento Entre Herreros Y Gontred Como consecuencia de él Herreros Ha caído al suelo Vamos a ver La jugada repetida Ahí está Lanza Herreros Hay personal Herreros le lanza La balón a Gontred Y después Continúa la acción Con un enfrentamiento Entre ambos Ahí está Vamos a ver En qué ha quedado la cosa Gontred sabiendo Muy bien Lo que estaba en juego Ha ido a hablar Con el árbitro Que finalmente Ha pitado Personal Antideportiva Contra Gontred Aunque nosotros Los gestos Que hemos visto A Martín Beltrán Eran de mano completa En vertical Mano completa Haciendo una T Y eso es técnica Según el lenguaje Arrugada Ha debido hablar Con Betancourt Y parece que las cosas Han debido de cambiar En cualquier caso El estudiante Se está demostrando Que con el juego Que está haciendo Está poniendo nervioso A su rival Y ahora vemos Un cambio masivo Que ha efectuado A Ito En las filas Han sacado Hasta tres jugadores Ahora mismo Salva Diez Andreu Y Manel Bien La personal Antideportiva Que es como ahora Se llama Esta falta Se ha salgado Con dos tiros Y balón En posesión De estudiantes El marcador Recuerden ustedes Está en 32 a 24 Para el equipo estudiantil Ahora hay personal Sobre Xander Thompson La canasta No vale Es otra de las cosas Que habría que corregir Ese tipo de canastas Deberían de valer En las acciones continuadas Pero en fin El reglamento Está así Ahí tienen ustedes La jugada La personal Ha sido de Manel Bos Y Orenga Le estaba recordando A Betancourt Que decía Banda Que no Que ya llevan Siete faltas Estar la octava Y que por tanto Hay lanzamiento Por parte de estudiantes Lleva cuatro personales El equipo estudiantil En su conjunto Saben ustedes Que cuando un equipo Pasa de siete Todas las personales Que comete Son castigadas Con dos tiros libres Segundo tiro Para Xander Thompson Que no sé Si estarás de acuerdo Pero hasta el momento Es el hombre del partido Está encarado Lleva dieciséis puntos Ahora mismo Han sacado a dos Para frenarle Vamos a ver Si también sabe Escaparse de ese marcaje Realmente impresionante No ha entrado El tiro de Montero La pelota La lleva Nacho Azofra Azofra Juega con Thompson Azofra Y me imagino Que los árbitros A partir de esta acción Que hemos visto Ese roce entre Herreros Y Godfrey Van a picar absolutamente Todo La ganancia del partido Van a tener que tener Mucho cuidado Porque son dos equipos Defienden muy duro Yo diría que los ánimos Están muy calientes Y desde luego Sería una pena Que un espectáculo Como el que estamos viendo Se estropeará Por esas faltas antideportivas Le han señalado personal A Salva Diez Sobre Es la primera Como ven ustedes Sobre Alberto Herreros Anota el primero Herreros 35-24 Máxima ventaja Favorable Estudiante 11 puntos Y ahora 36-24 Son 12 puntos Cuando quedan 8 minutos Y 35 segundos Para el final De la primera parte Tengan ustedes en cuenta Este dato Ganasta ahora De Andreu Para futuras consideraciones Sobre la marcha Del encuentro Y un Barcelona Que está Pues abriendo Un poco más Sus líneas Ahora mismo Estamos viendo Como presionan Desde salida De canasta Y con el cambio Masivo de jugadores Querrá mantener La fluidez Y yo diría Que hasta la presión Defensiva Sobre los hombres Del estudiante Contraataque Del FC Barcelona Es Montero El que lleva la pelota No anota Pero ha conseguido Forzar la personal De Herrero Y recordemos Que el mérito Que tiene el estudiante Ahora mismo Sobre su rival Es que El Barcelona Está también jugando A un gran nivel Sobre todo En efectividad O sea Que no es que El Barcelona Este mal Lleva un 100% En tiros de uno Un 61 en dos Y un 100% En tiros triples Lleva 3 de tres Es decir Que podemos decir Que el Barcelona Está jugando bien Pero el estudiante Se lo está haciendo Extraordinario Exactamente Y luego Hay un factor A partir de este momento Que se va a poner De manifiesto Y es el cansancio Del quinteto Que continúa Estando en cansa Por parte estudiantil Mientras que el Barcelona A este nivel Pues tiene Yo creo que la palabra Clave es frescura Esa es la palabra Sí, además Lo puede mantener Ahora estamos viendo Un cambio que va a hacer Ahora mismo El estudiante De Miguel va a salir Seguramente por Lógicamente por uno De los dos postes Y esto puede ayudar La tiene Montero Que juega con Andreu En el poste alto Juega Andreu Con Salva Díez A su lado Tiene a Bosch Que recibe Bosch Bosch Juega con Middleton En el poste alto Es Salva Díez La pelota Le llega a Manel Bosch Con dificultades Para hacerse Con ella Lanza Apoyándose en tabla Y no ha entrado Mikhailov Ha tenido ahí Un excelente comportamiento Se ha dado cuenta De que podía Triple ahora De Corny Thompson Y podríamos decir Casi Sus jugada de 5 puntos Dos que no te meten Y tres que meten Sí, sí Eso está clarísimo Y además Le ha sacado De una manera inverosímil Estaba ya el balón Casi metido En el aro 39-28 estudiantes La pelota de Middleton Para Montero Montero que juega con Bosch Ese es Andreu Que juega con Bosch Ese es 10 Montero Juega con Andreu Que lanza y anota Lleva dos canastas Desde esa posición Andreu Una posición En la que él es muy efectivo Ya le hemos visto Muchos partidos Y ahí es muy peligroso Pero Hay la ayuda Sobre el poste bajo Y a veces El que le defiende No llega 39-30 Si creen ustedes Que la ventaja estudiantil Es grande Recuerden el partido Que hizo el fútbol Club Barcelona Contra el Taurés En Vitoria Tan hasta ahora Guerreros En una magnífica acción Estudiantil 41-30 Decíamos que También estaban así Las cosas en Vitoria Pero el Barcelona Por mor de La cantidad de hombres De calidad Que tiene en sus filas Pues le dio la vuelta Y el Barcelona Es un equipo Ahora mismo No se pone nervioso Por nada Sigue manteniendo Esa disciplina de juego Y esa gran efectividad En el tiro Y de ahí Que resaltáramos antes El gran partido Que está realizando El equipo madrileño Montero 3 41-33 Es el resultado En este momento La pelota de Thompson Thompson juega Con Orenga Orenga Pase hacia afuera Para Herreros Triple de Herreros No entra El rebote ha sido Para Middleton Que juega Con Salva 10-10 Balón interior Para Andreu Que no anota El rebote ha sido Para Orenga Orenga juega Sí, con Azofra Este con Thompson Thompson Continúa Thompson Votando con la izquierda Ese es Nacho Azofra Le pide en calma Sus propios compañeros Azofra Dobla pase Para Mikhailov Ese es Herreros Que se ha entretenido Un segundo La pelota Que le llega Nacho Azofra El tiro no entra El rebote Palmeado Fuera Por Herreros 5-13 Para el final 41-33 Entra en cancha De Miguel Se retira Mikhailov Se ha retirado Herreros Y ha salido Aiza En su lugar Se retira Middleton Por otro lado Entra Ferran Martínez Y estamos en esos minutos Que antes comentábamos En donde Los jugadores titulares Necesitan un descanso Y ahora vamos a ver Qué pasa Sí, a 5 minutos De este final De la primera parte Yo creo que Es muy bueno Lo que ha efectuado El entrenador estudiantil Y aunque pueda bajar Quizá un poco el nivel Pero la frescura Y los minutos de descanso Que está dando A esos hombres Que le ha llevado Al banquillo Les puede venir muy bien Ha sido personal Mediremos una cuestión Por lo que vemos Por lo que vemos Va a volver a la cancha Galilea Está subiendo el balón Salva Diez Diez que luce Una muslera En su muslo derecho La pelota Le llega Ferran Martínez El lanzamiento De Martínez El rebote El rebote ha sido Para Nacho Azofra Azofra cruza la línea Medio campo Juega con Orenga Que no consigue anotar Y ahora sufre un tapón Aunque previamente Ha habido personal Parece que ve Andreu Ode Ferran Vamos a ver Ahí está la jugada repetida Orenga Pues ha tenido Una de esas jugadas Que habitualmente Tienen que acabar en canasta Pues sí Ha sido una lástima Porque realmente Estaba muy cerca Y era una canasta Casi cantada Pero un dato Y seguimos insistiendo en él Es el batallar Que constante Que está efectuando Sobre todo Los hombres grandes Del estudiante En la canasta Del Barcelona Esto es algo Que en los partidos anteriores Y si volvemos a insistir No habíamos visto Bien Está jugado por estudiantes Mientras Orenga Dispone de los tiros libres Azofra Aiza De Miguel Herreros Y Orenga Ese es el quinteto Que tiene estudiantes En cancha El Barcelona Tiene en cancha A Galilea Bos Andreu Que es el que ha cogido El rebote Ferran Martínez Y Montero Mientras que Carni Sobas Está preparado Para volver a salir A la pista Ese es Ferran Ferran Enfrentado a Orenga La pelota Para Galilea Galilea Que deja atrás A su par Atención a Montero Montero juega Con Ferran Que lanza el tiro Mientras el rebote Ha sido para Orenga Juega Con Aiza Aiza Hace un reverso Juega Ahí Con Azofra De Miguel Ha lanzado con la izquierda El movimiento Ha sido bueno El tiro no tan bueno Y ha visto que tenía El defensor Andreu Que además es especialista También En defensa Y en tapones Y ha tirado un poco 46-37 Estudiantes Juega El Barcelona Por medio Ahora de Andreu Ese es Bosch Andreu Bola interior A Ferran Que le ha ganado La posición Claramente A Orenga Y este Ha sido inteligente Y no ha tirado la mano Si señor Estas las faltas Tontas esas Que decíamos antes Y sobre todo El Barcelona Juega ahora muy bien El poste alto Poste bajo De ahí que se haya quedado Solo en esta acción Ferran Hay personal de Bosch Y decíamos Que ha sido inteligente Porque cuando tienes Perdida la posición Pues ya está Lo que tienes que hacer En la siguiente jugada Es que no te ganen la posición Si señor Y una rotación Otra vez en el estudiante Ahora sale otra vez Mijailov Y da unos descansos Que podrá quizás ser De dos minutos Que es lo que resta Para el final De esta primera parte A Orenga Que ha hecho un trabajo También espléndido 46-39 Va por delante El equipo estudiantil Que lanza tiros libres Por medio de Herreros Que ha jalado El primer tiro Herreros Nos parece un poco desconcentrado Desde que ha tenido Aquel incidente Con Godfrey Recordemos que Herreros Está en el 90% De acción con tiros libres A lo largo de la liga regular Y que por tanto Pues eso Eso significa Que anota 9 de cada 10 tiros Que lanza Una estadística tremenda Y en cambio Y en cambio hoy Pues no No acaba de estar Garcino lleva 4 de 6 Y volvemos a ver A Carnisovas En cancha Carnisovas Que juega con Andreu Que lanza No anota El rebote para De Miguel Que juega con Aysa 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 que penetra Aysa que le intenta dejar Y sufre el tapón Precisamente de Carnisovas Que juega con Galilea Galilea ya está en el otro lado Ahí está preparado Montero El lanzamiento Ha sido corto La pelota la lleva Herreros Hemos entrado En el último minuto y medio De la primera parte Herreros ha cambiado Ahí de ritmo Y ha forzado la persona Ritmo que se ha alocado En estas últimas acciones Por los dos equipos Yo diría que al estudiante No le interesa El hacer este intercambio De campo Y de velocidad Propone A lanzar Tiros libres Si quiere usted saber Cuál es el jugador Que más personal Les ha forzado Del contrario Pues es precisamente Alberto Herreros Cuatro personales Forzadas O recibidas Sería en este caso Más correcto Es decir 49-39 Estudiantes Amplía su ventaja 10 puntos Está jugando Carnisovas Marcado por Aysa Ese es Andreu Que juega con Galilea Atención La pelota Que le llega A Montero Lanzamiento de 3 De Montero Dentro A pesar de La oposición De Azofra 49-42 Triple El momento Muy importante Puesto que nos acercamos Al final de la primera parte Lleva a Zofra La pelota Juega con Aysa Aysa Hace esa cinta Sigue en posesión Del balón Decide votar Juega con Herreros De Miguel Herreros Dentro Fuera Que ha leído Perfectamente Montero Ha robado el balón Y ha sufrido La personal Y esas son El tipo de jugadas Que los últimos instantes Pues suelen Alejar O acercar A un equipo En un momento Tan clave Psicológicamente Como es irse Al descanso Para que el entrenador Diga Chus Pues vamos ganando De tanto Que es totalmente distinto A ir ganando De cuanto Exactamente Y además Que el entrenador Contrario Dirá Acordaros Que teníamos 10 abajo O 12 abajo Hemos conseguido Quedar a 4 o 5 Y esto es una baza Importante Para comenzar Una segunda parte Montero El marcador Recuerden ustedes 49-42 7 de ventaja Para el equipo Estudiantil Galilea Galilea Que cambia Ahí De dirección No anota El rebote Finalmente Para Zofra Estudiantes Tendrá la última Posesión Vamos a ver Zofra decide Con buen criterio Agotar El tiempo Aunque ahora Vuelve a intentar Penetrar Triple para Aiza Dentro Magníficamente Jugador de lo conjunto Estudiantil Tiempo muerto A 4 segundos Del final Solicitado por Aito García Reneses Y la pregunta Chus es clara 4 segundos Vamos a ver Cual es el jugador Que se va a encargar Montero Galilea Juega con Montero Que marca Herreros Ese es Carni Sobas Thompson Ante él Montero Que juega Con Galilea Atención Godfrey Bola interior A Middleton Dentro Fuera Entre Middleton Y Godfrey El lanzamiento De Godfrey No entra Pero el rebote Le vuelve al mismo Lanza No anota Completa la acción Con ese palmeo Middleton Empate a 2 En el parcial De la segunda parte Resultado 54-44 Estudiantes A Zofra A Zofra Thompson Que se la Tiene un duelo Realmente tremendo Con Carni Sobas Lanzamiento de Orenga El tiro no entra El rebote para Middleton Que juega con Montero Montero Tiene a la derecha Carni Sobas Y a la izquierda Middleton Que es el que recibe Galilea triple El tiro no entra El rebote para Mihailov Y Martín Beltrán Señala personal De Carni Sobas Una personal Que no parece Que le haya gustado Mucho al lituano Ha luchado un rebote Pero el árbitro Ha entendido Que había hecho falta 54-44 Estudiantes El balón Para Herreros Marcado por Montero Herreros Bota con la izquierda Lanza De 2 Canasta De Herreros 56-44 Estudiantes Y el estudiante Parece que sigue Manteniendo ese nivel De efectividad De la primera parte Y esto es algo Que le puede dar Muchos ánimos La pelota De Montero Para Middleton Que juega Con Galilea Galilea Con Carni Sobas Middleton Carni Sobas Bota con la izquierda Carni Sobas Lanza ese semigancho Que no entra El rebote Para el mismo Y consigue Forzar la falta De Orenga Un Carni Sobas Un Carni Sobas Que todavía Estamos viendo No parece haber Entrado mucho En el partido Recordemos Que en la primera parte Pues había conseguido Solamente 5 puntos En un hombre como él Es muy poca notación Era la segunda De Orenga El hombre más cargado De faltas En el encuentro Es Godfrey Que lleva 3 Y el estudiante Es hasta el momento Desde luego Se está preservando Muy bien De esas faltas En los hombres Más importantes El rebote De Thompson Para Azofra Han transcurrido Dos minutos De este Segundo tiempo Azofra Marcado por Galilea Continúa Mazofra Para Mijailo El lanzamiento De Mijailo Canasta Ante la oposición De Godfrey 58 45 Estudiantes Juega Godfrey De lanzamiento Es de 2 Dentro de 3 Perdón Triple de Godfrey Que tiene Un buen Una buena mano Desde esas distancias Es una distancia Donde le hemos visto Ya tirar muchas veces Tanto él como Ferran En la punta alta Incluso en las esquinas Son hombres que saben lanzar Desde 6'25 Camino de salida De Chandler Fonson Y esto es otra cosa Que los árbitros Dan ahora Esta temporada Muy atentos A esa finta Con entrada previa Donde el jugador Suele antes de votar Mover un pie Está jugando Galilea Para Carnisobas Godfrey Carnisobas Godfrey Y ha habido Ahí personal Y atención Que parece Que se ha hecho Daño Orenga Tercera de Orenga Que ha hecho Dos casi seguidas Ahí está Esa especie De bloqueo Y continuación Y volvemos A repetir Que La FIBA Tendrá que aclarar Tarde o temprano Si un hombre Que llega a un sitio Y se planta Firmemente Con los dos pies En el suelo Pues ocupa ya posición Y por tanto Es arrollado Por el atacante O no Y este tipo De circunstancias Da exactamente igual Que el penado Con la falta Sea un estudiantil O un barcelonista Tiene que ver Con el reglamento Exactamente La pelota La tiene Godfrey En su poder Lanza ese gancho Tan especial suyo Que no entra Rebote Orenga Realmente heroico En esa situación Porque estaba rodeado De contrarios Gran pase de Orenga Canasta Herreros Prácticamente una puerta atrás Si Hemos visto antes también El pick and roll Famoso del Noque De continuación Que es la que ha hecho La falta Orenga Y ahora mismo Hemos visto también Pues esto Una acción muy similar Con una puerta atrás Que ha quedado solo Herrero Atención Carmen Sobas Que juega con Montero El marcador está en 60-48 Godfrey No Consigue anotar Godfrey Dentro de otras cosas Porque ha hecho pasos El estudiante Recupera la máxima ventaja Que ha llegado Al llevar 12 puntos Son los que tienen Este momento 60-48 Volvemos a repetir Que En quintetos titulares Existe Un nivel Muy parejo Entre ambos equipos Pero la palabra clave Es frescura ¿Cuánto tiempo Puede aguantar estudiantes Con los mismos hombres? Vale la canasta De Azotra Y hay personal Del número 5 Que es Galilea Por tanto Azotra tendrá Tiro libre adicional Posible jugada De 3 puntos Para él Ahora el árbitro Ha considerado Que era una acción Continuada Parecía que La falta había sido Un poco previa Pero el árbitro Ha considerado Que estaba ya En posición de lanzar Bien pues a 16-19 63-48 Ventaja de 15 puntos Para estudiantes Juega Carni Sobas Se va por el otro lado Anota Apoyándose en tabla 62-50 Estudiantes Carni Sobas Está en 8 puntos En este momento Y vemos que está Adquiriendo mayor protagonismo Este jugador El Barcelona Le necesita Y realmente Vamos a ver Si Thompson Es capaz de frenarlo Atención Que la pelota La lleva Azotra Que juega con Orenda Mijailov Que le da la pelota A Herreros Que anota A lo pasado 65-50 Estudiantes Equipo Que sigue manteniendo Su cuota De anotación A un alto nivel Si El Barcelona Entre algunos jugadores Hemos visto Como parece que no se han entendido En la defensa Y estas ayudas Que pedía Montero Sobre la defensa de Herreros No se han producido Ahí está Montero Precisamente Personal en ataque Pues en esta ocasión Habría algo que discutir Aquí En fin Tiempo muerto En la cancha 15-22 Para el final Del encuentro 15 de ventaja Para Estudiantes Galilea Galilea El marcador En su parcial De la segunda parte Es 13-8 Estudiantes Media vuelta En suspensión Y canasta De Middleton Con 65-52 Con 65-52 Estudiantes Y una acción En que la podemos ver Seguramente repetida Más veces Que es Unos pasos Unos pases Que están dando ahora Sobre el hombre Que defiende Orenga Que recordemos Que tiene tres faltas Para ver si puede Cargarle con la cuarta Que sería ya Muy peligroso Orenga El lanzamiento No entra El rebote Es para Godfrey Que le deja la pelota Montero Galilea Galilea Bola interior A Middleton Canasta de Middleton Que ha superado La defensa De Orenga En esa situación Y la ayuda De Mijailov Ha llegado tarde 65-54 Estudiantes Si Lo que hemos dicho Hemos visto otra vez De nuevo Sobre el hombre Donde estaba cerca Orenga Ha recibido el balón Interior El lanzamiento De Thompson No ha entrado El árbitro Betancourt Que estaba al lado Mismo de Thompson Ha dicho Que no ha pasado nada Atención Atención Que nuevamente Empieza a haber Enfrentamientos En esta ocasión Middleton Montero Inicialmente Con Azofra Azofra Ahí le vemos Indicándole A su entrenador José Vicente Hernández No pasa nada Tranquilo Controlo esto Y la verdad Es que estamos Viendo un partido Típico de Playoffs Mientras que hay Tiempo muerto En la cancha Típico de un partido De alto voltaje Como es un encuentro El player Exactamente Además que los jugadores Luego piden disculpas Saben que es Algo propio del juego Pero realmente No tiene mayor Prascendencia Personal de Salva 10 Sobre Azofra Al que vemos Pues ya tranquilizado Y ahora incluso Le ha dado la mano Azofra Perdón A Salva 10 No pasa absolutamente nada Y ahora pierde el balón Estudiantes La ha dado Directamente en el pie Derecho Delante nuestro Además Una oreja Un estudiante Al que vemos Algo más nervioso Que antes El tiro Entra finalmente En esos lanzamientos De gancho En suspensión Con la izquierda Que tiene Godfrey 65-56 Hay un parcial De 6-0 Para el Barcelona En los últimos instantes Sí Yo te diría Que también Es consecuencia Un poco Sobre todo Hay un hombre Que no está notando Ahora Por parte del estudiante Es que es Thompson Se le ve un poco cansado Hay personal Cometida sobre Herreros A posteriori Del lanzamiento La personal Es que De Carnisobas Es tercera Como ven ustedes Es la tercera Falta de Carnisobas Herreros Tendrá a su disposición Dos tiros libres Y efectivamente Hay que decir Chus Que Chandler Thompson Se ha quedado estancado En los 19 puntos Que consiguió En la primera parte Sí Le han hecho Dos contra uno Generalmente Cuando ha recibido el balón Ha tirado alguna vez Forzado Y realmente Debería Si no está bien ahora El seguir moviendo la pelota Hasta que tenga Una mejor oportunidad Segundo lanzamiento Convertido por Herreros 68 a 56 12 de ventaja Para estudiantes Herreros ha notado Los tres tiros libres Que tenía a su disposición La pelota se le escapa Salva 10 Pero El árbitro dice Que la pelota Sigue estando en posesión Del El club Me he reído Porque ha habido Un detalle No te preocupes Y luego le ha dado Una palmasita No ha entrado El tiro de Carnesobas El rebote es para El estudiante Thompson Thompson Que continúa No anota Y ahora comete La personal De la frustración Si Yo creo que se ha precipitado En el tiro El es un hombre Que cuando se ve Uno contra uno Muy cerca de Canasta Incluso Aunque haya ayudas Intenta Pues eso Conseguir tirar Pero ahora se ha precipitado Y luego Pues en el detalle Ese que hemos Señalado A principio Del partido Ha cometido Esa personal Que la llamamos Tonta 68 a 56 No, generalmente Lo que sucede Es que el jugador Está enfadado Consigo mismo Por no haber conseguido La ganasta Y su acción Sucesiva Consiste En estropearlo Más Pues Buena descripción Ahí está Diez Que juega Con Fernández Que ha vuelto A salir a cancha Después de haber estado Muchísimos minutos En el banquillo Ese es Carnesobas Y hay personal De Herrero Sobre Carnesobas Hay un aspecto Que creo que Merece la pena Destacarse Corina Es que Carnesobas Sabe que hoy Está muy mal De tiro exterior Y está intentando Forzar las penetraciones Y además Aunque le están Suministrando bastantes balones Él intenta jugar Pero si no lo ve claro Él sabe Y es un hombre Que da unas grandes asistencias La pelota de Salva Díez Interceptada por Orega Que ha leído perfectamente La intención Del base a Gilgrana Juega Nacho Acofra Ya decíamos Que Azofra Comenzó la temporada Con una lesión De rodilla Seria Y poco a poco Ha ido cogiendo La forma Y ha llegado Espléndido Atención Mikhailov Anota Mikhailov Rodeado De contrarios 70-56 Yo creo que el hombre Ha visto tanta gente Que lo único que puedo Ahora Es Cayer Ha habido una serie De jugadas Muy espectaculares En este encuentro Atención Nueva intercepción Del equipo estudiantil Atención Azofra Que penetra No ha entrado Pero ha habido Personal Sobre Azofra La personal Ha sido de Salva Diez 11-34 Para el final 70-56 14 de ventaja Cuarta Para Salva Diez Entra Montero Se retira Salva Diez Y de momento Si está claro Chus Que el estudiante Se está manteniendo La intensidad En la semana Está manteniendo Incluso Yo diría Que ha tenido Unas acciones Defensivas Muy buenas Ha habido Dos anticipaciones Que han permitido Robar el balón Y esto es algo Que también El Barcelona Si quiere Recuperar Los puntos Que llevan contra Tendrá que tener Más cuidado 71-56 15 de ventaja El árbitro No ha pitado Esos pasos De gol 3 Que se hace Con el balón Y sufre Ese tapón Que enloquece Al público Estudiantil Que está viendo Jugar con gran nivel A su equipo Triple Ahora ve Azofra Se cae El palacio De deportes De madre Yo creo que Azofra Ha querido Poner la guinda Pero esa guinda Debe tener cuidado Con ella Porque no Siempre es lo mejor Lo que pasa Es que ahora Afortunadamente Para ellos Le ha dado Un buen resultado A 11 minutos Del final del encuentro 74-56 La ventaja Del Estudiantes Es de 18 puntos El rebote De Orenga Personal Ahora de Montero Hay cambio Hay cambio Es la tercera De Montero Hay cambio Entra Manel Vos Se retira Carnisovas Carnisovas Recordémoslo También Ha sido un hombre Que ha padecido Problemas En sus pies Y quizá Esto también Pues no le esté Dejando jugar Al nivel habitual Ha salido Jennings En Estudiantes Por primera vez En el encuentro Ahí tienen ustedes Al base Estadounidense De Estudiantes Triple Guerreros Dentro 77-56 19 de ventaja Para Estudiantes Ahí está Repetido El triple Guerreros Tú lo has mirado Con buenos ojos Son 21 Ahora no Ahora sí Ahora son 19 Ahora son 77-56 Eso es 21 Perdón Ahora es cuando son 18 Concretamente Después del último El último triple Está jugando Mikhailov Atención al lanzamiento De Orenga Dentro Y Estudiantes Prácticamente Está anotando Todas sus posesiones Atención Godfrey Juega con Montero Ese es Xavi Fernández A punto de perder Ante la defensa De Cornish Perdón De Chandler Thompson Lleva la pelota Nuevamente Fernández Bola interior Para Bosch Que juega con Montero Triple de Montero Que lleva 13 puntos En este mismo instante Máximo anotador Del Barça Es Godfrey Con 17 Y el del partido Herreros Con 22 Y volvemos a insistir En Thompson Que no ha conseguido Ningún punto En esta primera parte Está jugando ahí Thompson Que fuerza La personal Y nuevamente Godfrey Con Thompson Tienen ahí Unas palabras Y ya decimos Que en los partidos De playoff El nivel de contacto Es mucho más amplio Los ánimos Están Digamos Muy en el límite Y Ahora está hablando Precisamente El árbitro principal De Tancor Con Godfrey Ahí lo ven ustedes A la derecha De las pantallas Ha entrado Ferran Martínez Y Ferran Martínez Y Andreu O sea Ha habido un doble cambio En los costes Otro es un hombre Que le gusta dialogar Con los árbitros A veces quizá Pues Esto le puede perjudicar Pero La actitud es buena Y también La de los árbitros Para este diálogo Que muchas veces Echa en falta 80-62 Es el resultado Para estudiantes En este momento Y ese punto 81 19 De ventaja Para el equipo estudiantil Ha habido cambio Se retira Thompson Entra en su lugar A Isa Y hay otra cuestión Que hay que tener en cuenta Ahí está la diferencia Máxima Ha sido de 21 puntos Para estudiantes 5 para Barcelona En el transcurso del partido Otra cuestión Que hay que tener en cuenta En una eliminatoria 5 encuentros En donde hay que tener en cuenta Tantas cosas Chus Y es que Hay que reservar La capacidad física De los jugadores En la medida de lo posible Porque pasado mañana Puede haber otro encuentro Bueno Pero lo que está claro Es que el estudiante Tiene que ir a ganar El de hoy Si no ya no habría Un cuarto encuentro Entonces tiene que echar Toda la carne en el asador Y hoy sabe que se juegan Pues eso El posible Cuarto Atención Jugando Manel Bosch Ese es Andreu Lanzamiento de Montero No entra El rebote le vuelve Al mismo jugador Xavi Fernández Que no anota Jennings Contraataque de estudiantes Juega con Herreros Herreros Invierte el balón Al otro lado Ese es Aiza Aiza juega Con Orenga Orenga fuera para Aiza Lanzamiento de Aiza No entra Rebote va A las manos de Orenga Si yo creo que esto Es lo que tiene que hacer Estudiantes No tiene prisa No tiene por qué Jugar precipitado El tido De Aiza quizá Ha sido también Un poco rápido Y ellos deben dejar Y conseguir unas opciones Buenas De tiro Atención Lanzamiento Canasta de Mijailov Recuerden ustedes Mañana Hay otro encuentro De esos finales El que enfrenta En Sevilla Al Caja San Fernando Contra el T de Camarresa Justo bien estará aquí Y nos Informará De lo que suceda Y el próximo sábado Si Estudiantes Gana hoy Habrá nuevo encuentro Aquí en el Palacio De Deportes De Madrid Y la personal Le ha venido bien Yo diría que a Estudiantes Se le han pintado A Mijailov Porrenga estaba muy cerca Y ya hubiera sido La cuarta Que tanto hemos hablado Ahí está Ferran Martínez Anota el primero La personal De Mijailov Todo hay que decirlo Era la segunda El único jugador Que está cargado O más cargado En Estudiantes Es Orenga Con tres Mientras que en el Barcelona Diez lleva cuatro Y con tres Está Godfrey Está Karni Sobas Y está Manel Dos La pelota la lleva En su poder Herreros La personal Ha sido de Ferran Martínez Y recordemos Que además Ya ambos equipos Están en el cupo De las faltas Todos los tiros Ya se lanzarán Y esto quizá Pues puede favorecer Al que va por delante En el marcador Que es el Estudiantes Setenta Perdón Siete minutos Cincuenta y dos segundos Ochenta y tres A sesenta y cuatro Y ahora Ochenta y cuatro A sesenta y cuatro Veinte de ventaja A favor De los estudiantes Siete cincuenta y dos Para el final Herreros Segundo lanzamiento Lo anota también Herreros llega así A los veinticuatro puntos Se retira Entre las ovaciones Del público Entra Chandler Thompson En su lugar Siete cuarenta y cinco Para el final Del encuentro El balón De Andreu Para Xavi Fernández Canasta triple De Xavi Fernández Ochenta y cinco A sesenta y siete Estudiantes Y el Barcelona Muy cerca del cupo De los diez triples Conseguidos Lleva nueve de catorce Y era la media Que tú La media que habíamos hablado Sí Pero la ha conseguido Todavía falta casi De ocho minutos Esto es algo Que el Estudiantes Tendrá que tener Muy en cuenta Y no solamente ayudar Sino también intentar Pasos Conseguir Cerrar sobre los hombres De fuera Una cosa es Usar el pie pivote Y otra cosa Es Dos pies pivote Sí Eso está prohibido La pelota la lleva Bosch Que juega con Ferran Bosch Bosch Ese es Montero Andreu Montero Bola interior Para Andreu Que hace volar A Mijailov Y anota Ochenta y cinco A sesenta y nueve Estudiantes Hemos entrado En los últimos Siete minutos De partido Todo parece indicar Que vamos a volver Pasado mañana A este palacio De deportes Pero no adelantemos A acontecimientos La pelota la lleva Mijailov Que juega Con Thompson Es de Sorenga Jennings Jennings Intenta la penetración Y fuerza la personal De Montero Es la cuarta De Montero Un hombre que está Siendo muy resolutivo En las filas catalanas Montero Ahora tiene cuatro faltas Veremos A ver si Aito Le mantiene en pista Pero es el hombre Que con su triple Su juego Su velocidad Yo te diría Que ha sido Uno de los revulsivos Y sobre que Se estaba basando Mucho el juego Del Barcelona Jennings Tiene a su disposición Dos tiros libres El primero No ha entrado Segundo tiro Para Keith Jennings Primer punto De Jennings En el encuentro Lleva la pelota Montero Jennings Que llegó aquí Procedente De Estados Unidos En donde había jugado En la NBA Concretamente Los golpes En el equipo Donde más había jugado Hubo un ful Durante comienzo de temporada Atención Ahí está Jennings Precisamente Canasta Hubo un ful Durante comienzo de temporada Luego se marchó Porque tenía contrato Con los Toronto Raptors Allí no acabó De firmar Y volvió A Madrid Todo parecía Indicar Que iba a ser Un fichaje Muy importante Para estudiantes Pero poco a poco Jennings Se ha ido disolviendo Cualací Carillo Yo creo que tiene Algún tipo de problema Su estado de ánimo No nos parece Que es el más Adecuado Para jugar Pasa algo con él Y lo cierto es que no está Siendo de la resolución Que se esperaba Que fuese En el transcurso De la temporada Sí Realmente Yo pienso Que ese cambio Y la vuelta Le perjudicó Y además También hay que decir Yo diría que a su favor Que también Resurgió a Zofra Zofra con sus problemas Primeros de lesiones Y luego también De acoplamiento Tiempo muerto En la cancha Un minuto Si no consigue Superar esta diferencia Si tiraría la toalla Por así decirlo Pero yo creo que no Que el Barcelona Va a luchar hasta el final Quiere dar una mejor imagen De lo que había sido hasta ahora Que no la ha dado mala Pero hay que recordar El magnífico encuentro Que ha hecho O que está haciendo Hasta ahora El estudiante Y A veces Esto ocurre Cuando es una eliminatoria Varios partidos Que no se quiere desgastar A los jugadores Para el siguiente Yo creo que este no es el caso Del Barcelona Y va a seguir luchando Para ver que pasa Hasta Los 5.40 Que quedan Bien 90-69 Canasta De Andreu Que lleva ya 10 puntos La pelota La lleva Jennings El marcador Lo han visto ustedes 90-71 Favorable Al conjunto Estudiantil Herreros Herreros Que finalmente Juega con Orenga La pelota le llega Mikhailov Canasta Del jugador ruso Nacido en San Petersburgo Un jugador Que hoy ha demostrado Que sus problemas Los ha apartado Aunque todavía Se resienta Lleva 14 puntos Y una labor Muy buena Defensiva El balón Lo tiene en su poder Montero Y hay personal De Chandler Thompson Aunque hay que decir En honor La verdad Que en el capítulo El rebote El que más lleva Es Orenga Que lleva nada más Y nada menos Que 12 rebotes 5 de ellos En ataque Un magnífico Encuentro Del pivot Estudiantil Ahí está Xavi Fernández Lleva solamente 6 puntos Ha jugado poco En este encuentro Con ese 7 El marcador Queda situado En 92 a 73 Como pueden ver Ustedes Hemos entrado En los últimos 5 minutos De este Encuentro Recuerden Ustedes Mañana En la otra Semifinal En el tercer Encuentro Se enfrentan Caja San Fernando Y TDK El Marcador De victorias Derrotas En esa eliminatoria Está 1 a 1 Y mañana Por la tarde Desde Sevilla La 2 Les ofrecerá Este apasionante Encuentro En el que Entre otras cosas Pues Caja San Fernando Si gana Los dos partidos Que tiene en casa Resolvería La eliminatoria Y pasaría A la final Por primera vez En su historia Sus rivales El TDK Que yo Al menos Considero El equipo Revelación De este año 1996 Puesto que la copa Podríamos decir Temporada 95-96 Pero es que la copa La ganaron 96 Y son un conjunto Realmente magnífico Muy difícil De batir Es un equipo Que sabe jugar Muy bien El balón Que tienen En su base Creo Es un veterano Muy experto Y que realmente Quizá el partido Que perdieron En su casa Pues fue de una manera Un poco incomprensible Con hasta de Orenga Que llega así A 11 puntos Aunque ya hemos dicho Que lleva más rebotes Que puntos Lleva 12 rebotes Nada menos Y ha forzado además O ha recibido Tres personales Atención a Ferran Y ahí Mijailov Ha picado Porque Ferran Le ha sacado de sitio Y lo ha quebrado fácilmente Está claro que Mijailov Fuera de la zona Influencia del aro Pues no debe de salir ¿No? No, no Le cuesta mucho Y sobre todo Estamos viendo Que Doblan muy bien Los postes del Barcelona Cuando hay esa ayuda Entre los compañeros Defensores Saben Ver muy bien Al compañero Que ha quedado libre De ahí que obtengan Muchas veces canastas Debajo del aro Entre los postes Ahí está Andreu Que ha estado Gran parte de la temporada Lesionado Con una Muy dificultosa Recuperación Tenía Una lesión En uno de los abductores Y está poco a poco Recobrando su forma física En este final de temporada Está jugando Jennings Para Thompson Que ha visto Muy bien a Orenga Le ha dado Un magnífico pase Ha ido personal Sobre Orenga Thompson Recordémoslo 19 puntos En la primera parte Y únicamente Dos en la segunda Posiblemente Porque claro El nivel físico Que esa exuberancia física Que nos ha mostrado Con tres mates Realmente espectaculares Pues es Tremendamente difícil Mantenerla Durante 40 minutos Sí, sí Los rebotes En que ayuda Los cierres De sus hombres Y yo te diría Ahora un detalle También significativo En que hablábamos De si el equipo Le reservaba O no lo reservaba A Ito Estamos viendo Que el único titular Que normalmente Es asiduo Que es Xavi Fernández Es el que está en pista Mientras que Está manteniendo Ahora un equipo Por así decirlo Que no juega tanto En el 5 inicial En el Barcelona Esto quizá Sea lo que habíamos comentado Y que Piense que por un lado Aunque lo pueden hacer Muy bien También no cabe duda Que no es el equipo inicial Del Barcelona Mijailov Es el Sorenga Jennings Vamos a entrar En los últimos 3 minutos Intento de Alleyup Que no ha salido Pero Ha sido realmente espectacular Atención Lanza Montero No anota El rebote sale largo Jennings Jennings Que lanza No anota El rebote para Thompson Mate de Thompson Un Jennings Que ha estado muy inteligente Porque aunque Sabía que su tiro No podía ser A lo mejor muy bueno Pero sabía Que debajo estaba Thompson Como en realidad Ha ocurrido Ha cogido el rebote Y la ha machacado 99-76 Gana por 23 puntos El equipo estudiantil El lanzamiento Y el triple No de 2 Finalmente Ha sido de Bosch 2 minutos 20 segundos Para el final Creo que Ahora Si que podemos decir Casi con total seguridad Sus Que habrá Un cuarto partido El sábado que viene Si Una cosa curiosa Que estamos viendo El estudiante No se fía mucho El único que mantienen Fuera de lo habitual Es a Jennings Los demás jugadores Son los titulares Y van a seguir peleando Por este resultado favorable El rebote ha sido Para Ferran Que juega Con Montero La pelota que le llega Xavi Fernández No anota Andreu Pero hay personal De Orenga Que es la cuarta ya Aunque a estas alturas De partido Pues no Parece circunstancia Que tenga mucha influencia Sobre lo que está pasando No ha sabido aguantar Muy bien Se ha sabido aguantar Muy bien Con tres faltas Ya esta cuarta Ya queda muy poco Tiempo Y realmente No debe tener Influencia en el marcador Lo único que quizá Los espectadores Estarán mirando Qué diferencia puede Tener el estudiante Favorable Y esto quizá Es lo que dé aliciente A estos minutos de partido Triple ahora Por parte del Fútbol Club Barcelona 99 a 82 Es el resultado Y creo Chus Que ya podemos hacer Una especie De prepartido Del próximo sábado Tú al comienzo De la retransmisión Antes de comenzar El encuentro Has dado Una serie de claves De por qué El Barcelona Iba por delante 2-0 Qué cosas han mejorado En el conjunto estudiantil Para ganar Este primer encuentro De la eliminatoria Yo diría que ha mejorado Casi todo Un factor importantísimo Ha sido El reboteador El estudiante Se ha mantenido Muy por encima De su rival En cuanto a los rechaces Ha luchado también En la canasta Y yo te diría Que la defensa Ha estado Mucho mejor también Ha sabido Cerrar a los hombres Yo diría Que claves también De ellos Y luego también Ha habido un factor Para mí Muy importante Que ha sido Que ha tenido Un juego reposado Ha sabido jugar En posicional Con mucha más paciencia Que los anteriores encuentros Y esto le ha dado También una efectividad De la que le faltó El otro día Y todo queda pendiente De ese cuarto encuentro En esta eliminatoria ¿Cómo ves ese cuarto encuentro? Yo te diría también Porque creo que Estará un Va a ser clave El partido En que el Barcelona Salga A morder Por así decirlo Desde el principio No creo que Les convenga El llegar A un quinto partido Aunque sea en su pista Y vamos a ver Un Barcelona Que aunque lo ha intentado Y sobre todo En una primera parte Que jugó también A un buen nivel Se ha encontrado Con un estudiante De las tardes Yo diría Magníficas Que ha podido tener A lo largo De su historial Y va a salir De una manera Yo te diría Que más regular Va a intentar Que no se llegue A ese quinto partido Y el estudiante Va a tener Pues que jugar De una manera Si puede Como lo ha hecho hoy Para llegar A la ciudad Atención Que ha habido personal Sobre esa penetración De Herreros La personal Ha sido de Andreu Herreros queda ahí Doliéndose De un golpe Ahí está repetida La acción El choque Con Andreu Volvemos a repetir En este caso Con Andreu Con los dos pies Firmemente Asentados En el suelo Había un gran especialista En sacar faltas de ataque En este tipo de jugadas Porque llegaba A las posiciones Antes que nadie Que era Dennis Rodman Cuando todavía No se tenía El En este tipo de jugadas